Chico, 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 chico. ¿Cómo es? Te quedo con una sanglita por teca. Es que esa sanglita le aprieta. Sí, le da la aprieta. Espérate. Ya te vas a meter debole el mueble. Ya vas a pasar a cementerio y cuando hizo sí se dio en la cabeza. Baby. Baby. Sandra, me lo ponido. Vas a limpiar el piso con la sandalí. Tiene que dar una nota de cartel que tengo yo en el cuarto, que con ella se fue bastante. Sí. No puedes dejar de oír. No te puse. No te puse. No, 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 no. Lo bueno es que no caen seguidas. Pero no, 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 no. Si no, 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 no. Ya le gusta más la caja. No, 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 no. No puede jugar con eso. Porque eso se mueve mucho. Que quítale eso. Ya juega con la caja y ya. No. No. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!